Con la alegría del mariachi, cientos de familias mexicanas de Nueva York recibieron un poco de alivio. Estamos todos sin trabajo, ya los ahorros se acaban, ya no hay para la renta, ni para la comida. Junto a 18 organizaciones, el Consulado de México en Nueva York comenzó un plan para distribuir alimentos. Aquí alistaron 1.200 canastas de comida. Nos va a servir de mucha ayuda porque, pues le digo, lo estamos necesitando ahorita, no tenemos para nada. Rosa vino esperanzada desde el lado norte de Queens. Para llevarle el alimento a mis hijos, tengo dos hijos, tienen 15 y 14, son autistas. Un apoyo solidario de alimentos básicos que forman parte de nuestra despensa de todos los días. Por lo menos 650 mexicanos han muerto en el área triestatal por coronavirus. Ante tanto dolor, el Consulado mexicano recibe llamadas para que los ayuden con estos servicios. Traslado de restos a México, pago y apoyo para servicios funerarios, que son cremaciones, comida, pagos de renta. El Consulado los pone en contacto con agencias que los pueden ayudar. Personas en esta larga fila me dicen que llevan hasta más de tres meses sin trabajo, que no encuentran cómo pagar sus rentas y que cada día batallan para conseguir alimentos. No lo estamos pagando al dueño y el dueño está el que le exige que le pague, pero ¿de dónde lo voy a pagar si no tengo ni para comer? En la ciudad de Nueva York, María Vargas Peón, Noticias Telemundo.